Música Hola Leopardines, bueno pues en el vlog de hoy os voy a llevar conmigo a Madrid a un viaje express y ahora hemos parado, voy con mi tío y he parado una gasolinera, bueno dentro de estos para hacer pipí y comer un poquito, así que os llevo conmigo. Música Bueno pues ya hemos parado, no cogemos eso, pero cojo el agua. Y ahora ya seguimos el camino, vamos para un poco descansar y ahora seguimos en la carretera. Música 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 Bueno después de creo que 5 o 6 horas en coche tenemos el culo plano, ya hemos llegado a Madrid, mirar las calles. Música Y ahora estamos buscando el destino, que estamos en nada en 5 minutos, así que luego os voy grabando un poquito más y os voy enseñando donde voy y con quien voy y esas cosas. Música Pues ya estamos por las calles de Madrid Música Música Pero ahora no, está de vacaciones Música Y luego os enseñamos más cosas que nos va a hacer de guía turística un ratito. Música 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 Así se ve esto, un poco así todo. Música Sí, mira para allí Allí Todo eso de ahí Plaza de Santo Domingo Preciosa Toda muy bien, por la noche se carga mucho esto ambiente Hay mucho No podemos ver mucho porque ya nos tenemos que ir Sí, mucho macho men Pero queda pendiente Que yo venga un día Queda pendiente un día más tiempo No unas horitas Que hay que ir a ver el rey león Ah, y el rey león ¿Quieres pasar por ahí? Vale, pues ahora vamos ahí Hasta ahora Tranquila Esto le quito el audio Qué guay Está súper guay Aquí, con este Con este Aquí Con este Estamos A ver si se ve Con este hombre Con este hombre de aquí El este Que estamos mirando para cuando yo venga A ver si convenzo a mi prima Y venimos las dos Aquí a ver el rey león Y yo miraré a ver si hay un poquito de despento A ver Vamos a mirar Tocaré así a los empresarios Que no sé Igual te dicen Pues no, nena Todo el mundo a pagar igual Bueno, pues todos pagamos igual Claro, ya está Y punto No pasa nada Pero cógele un barrilito Claro Sí, está muy guay Me encanta Es que tenía muchas más ganas de ver esto Este hombre Qué sexy Bueno, hasta la gente Gracias por ver el video Bueno, pues ya nos vamos de Madrid Porque ha sido un viaje muy express Y ahora en teoría toca No tocaba nada Pero en teoría toca una parada sorpresa Que no sé cuál es Y Y nada Y eso Que os venís también Todos os venís con nosotros Todos los leopardines se vienen con nosotros Así que ¡Sorpresa! Espero que esté grabando Porque he grabado como tres veces Y no sé qué le pasa a la cámara Que el viaje sorpresa era Huesca Pero al final nos ha salido mal Hemos parado un Zaragoza A cenar aquí en el Telepizza Que no sé si lo veréis Y ya está Y ya está Y vamos a seguir hasta Barcelona Hasta que el cuerpo aguante Si tenemos que descansar Pues descansaremos ¿Vale? Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!